Reconquista el liderato, el tricampeón aparece fuerte debido a la derrota de Santa Tecla en el campo ecológico de Opico. ¡Lluvia! La chichara. ¿Cómo? Para que nazca la chichara. No, todavía no había sonado la chichara, ahora sí. Bueno, arrancaba el partido en la cancha calera, poco público. Luego, lluvia sobre los primeros minutos de este choque de un Isidro Metapan, bastante irregular también en el torneo. Pero que, bueno, en casa sigue viéndose muy sólido. Este puede considerarse como uno de los mejores, a ver si no termina como el mejor gol de la jornada. Tiro libre, la forma de romper la barrera y ahí estaba el gol de Cristian Sánchez. Toque fino al balón, dejó petrificado el verdameta Gómez de la escuadra de Atlético Marte. Que ya sabía que Pasaquina había caído entre semana frente a Alianza y que saltó a buscar algo frente al tricampeón Isidro Metapan. Otra entrada muy fuerte, nunca terminas conectando veces con la pelota, está dividida y chocan cabeza con cabeza. Y es lo que ocurrió entre los jugadores de Isidro Metapan y Atlético Marte. Señor Jaime Vilanova, ¿qué color es el uniforme del bombardero marciano en Metapan? Es café. ¿Café? Café con blanco. Bueno. Y es el choque de Aspría. La verdad es que está espantoso. Ahí está, mira, balón dividido, pa, contacto. Estaba ganando Isidro Metapan, 1 a 0. Y Romeo Parquez es el que se lleva la peor parte. Buen jugador, le ha funcionado al técnico Jorge Rodríguez, ha venido haciendo una muy buena campaña. Corte en los dos jugadores, los servicios médicos por todo lo alto, la llegada de la Cruz Roja, esos que están de manera voluntaria. Desde acá el abrazo, el saludo y el agradecimiento en nombre de toda la afición salvadoreña. Bueno, ahí sobre el poste superior, una pelota lisa, una cancha un poco más rápida. Y esta jugada, pero ¿cuántas veces se habrá ensayado? Desde lateral al hombre que marca la diagonal, que cubre la trayectoria de la pelota, que vuelve a jugar hacia atrás. El árbitro no duda y marca punto penal. Se para Héctor Ramos y muy bien lo de Gómez. Toque al rincón bajo, poste izquierdo. Regresaba la lluvia fuerte. Vean estas que se practican mucho, ¿no? Otra vez buscando sobre el corredor central, un hombre que llega para el apoyo. Y ahora sí le salía el gol a Héctor Ramos, que ya está a la par de Nicolás Muñoz, como los máximos romperredes de el clausura 2015. Se están metiendo y en serio Rugama, se mete el convocado Irving Herrera. Se va a convertir en un duelo muy interesante también en las últimas fechas para ver quién termina como el máximo goleador de nuestra liga. Héctor Ramos, minuto 78. Está liquidado, 2 a 0. Faltaban 12 minutos, 4 después, cuando quedaban solo 8, Mark Lester Blanco. Iba a colocar cifras de 2 a 1, siempre triunfo para el conjunto de casa. Hicieron de tapar ahí con esta pelota que pega ahí entre los dos cuerpos, los dos jugadores, queda libre. Y aparece, le quedó perfilada para el zurdo Mark Lester Blanco. No le iba a alcanzar a Marte, que sigue en el farolío rojo. Está complicadísimo lo del cuadro de Atlético Mark Lester. Último lugar y expulsión para Adorni sobre lo último del partido. Final triunfo de Isidro Metapan.